¡Qué difícil es ser joven y luchar contra el sistema y las costumbres que te imponen! ¡Qué difícil es salir de este mar de hipocresía, de esta forma de beber! ¡Encadenadlo a un consumo, insaciable y sin sentido, egoísta y oportuno! ¡Ya estoy harto de aguantar que me tratan de ser raro solamente por pensar! ¡Qué difícil es pensar que hay! ¡Qué difícil es una salida! ¡Qué difíciles a toda esta porquería! ¡Qué difíciles participar! ¡Qué difíciles opinar! ¡Qué difícil es la personalidad! Si aún te queda rebeldía Yo te invito a sublevarte Porque por el que algún día arrepientas Y te acuerdes De que nuestra libertad Ni se compra ni se ve Si te sientes dirigido Rompe contra el opresor Que escudece tu destino No te dejes convencer Por mediocres sin entrañas Por esclavos del poder Qué difícil es sembrar Qué difícil es semillas Qué difícil serás Que terminen algún día Qué difícil es Aunque creo que difícil es Es importante Qué difícil es No es tan difícil Joder, pon algo de tu parte No te perdera No es tan difícil Gracias por ver el video.